Arrancamos con la información, entra brava la nueva jefa del INE señalando que ya no permitirá que la institución se maneje políticamente como lo hicieron Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, no se subirá a temas tendenciosos ni mucho menos se plenará con el Ejecutivo. Esto es muy importante, por eso tienen miedo los conservadores, pues soy Fátima Ramírez, es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes, les mando un muy fuerte abrazo. Y es que esta consejera del INE para empezar no aceptará reuniones fuera de las instituciones del INE en donde sabemos Lorenzo y Ciro se reunían en casa del secretario Edmundo Jacobo con los diferentes dirigentes de los partidos de oposición en donde según ellos pues era una práctica que se tendría que hacer dada las facultades del instituto. Eso fueron lo que manejaron durante toda su administración en donde entra ya la nueva jefa Tadej a mencionar que es mentira, las reuniones se deben de dar dentro de las oficinas oficiales. Pues mira, arrancamos con esta información porque pues hay que darles un pago a los que vendieron el INE, a los que vendieron las resoluciones, en donde Edmundo Jacobo reaparece en CNN para hablar de la independencia del instituto, para intentar permear su discurso e intentar convencer a los nuevos consejeros. Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo, habría mencionado las conclusiones de su labor para defender el instituto, señalando que no se dejó arrodillar a las intenciones del presidente y de la cuarta transformación. El mismo Argüente de siempre, esta nueva jefa del INE entra brava, señalando que no permitirá que la ley de austeridad republicana no se aplique dentro del instituto, en donde ella tendrá que ganar menos que el presidente obrador y se obliga a respetar la norma, algo que no quería hacer Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. Lorenzo aparece y menciona que seguirá trabajando en la UNAM, pero también colabora a dar en el medio Latinus. Ha sido más la prueba de imparcialidad de esto, de parcialidad de estos consejeros que siempre vendieron otra cosa. Pues mire, vamos hablando de este tema porque pues esta consejera entra con todos, señores, en donde pues lo principal que hará es bajarse el sueldo y la austeridad republicana. Vamos a escuchar lo que habría mencionado. Para ganar menos que el presidente de la república. Por supuesto, hay que acatar la ley, Álvaro. A ver, la ley ya establece eso para cualquier funcionario. Nosotros estamos entrando en un momento en donde esa ley ya existe. ¿Por qué habría de invisibilizarla? Ya existe, hay que acatarla. Hay que hacer lo que la ley nos manda, nos dicta. Y si esa es una regla dentro de las leyes que se generan a partir de la austeridad republicana, pues hay que acatarla. Nos toca estar en este tiempo y en este tiempo eso es lo que hay que hacer. Eso significa que usted va a ganar menos de lo que cobraba hasta el día de ayer, Lorenzo Córdoba. Por supuesto, también debo de decir que respeto mucho la decisión personal de cada quien. Estoy en una situación distinta porque yo llego con esta ley vigente y la habré de respetar. Aquellos que estaban cuando esta ley se emite, respeto su postura y respeto su decisión. Pues se lo tiene, familia, completamente diferente. Ya la postura de la nueva jefa del INE en donde también permitirá las investigaciones del órgano interno de control. En donde Lorenzo, bueno, los caciques del instituto no permitían ni siquiera que el auditor diera las declaraciones. ¿Qué otra cosa les preocupa a los partidos políticos? El padrón electoral que durante mucho año lo tuvieron. Bueno, lo tenían ellos en su poder con esta intervención de los partidos que aunque digan que eran un árbitro imparcial, pues era mentira. El padrón electoral donde está inflado con todos los partidos políticos, en donde tienen militantes que ya ni existen. En donde, pues sí, el PAN estaba cerca de perder el registro porque tenía el punto 28 por ciento del padrón electoral federal. En donde la ley le exige que tenga mínimo el punto 26 por ciento. Si se hace una limpia de los padrones electorales, tengan por seguro que de tajo algunos partidos políticos perderán el registro a nivel federal. Eso es también muy importante porque al ver las declaraciones y las reuniones secretas que la Eda Sanzores en su momento dio a conocer, pues tenemos muy claro que no hacían sus funciones. Al contrario, simplemente se manejaban con asuntos políticos, salir Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, hablar en contra del presidente Obrador, intentar legislar e incluso presentar estas controversias constitucionales para dejar abajo lo que hacía el Congreso de la Unión. Esto cambia con la nueva jefa del INE, en donde de plano de tajo ella dice que no se meterá en otro tema que no sea electoral, la realización de las elecciones, que es la facultad. Esto confirmando así lo que siempre dijimos de los consejeros mafiosos, que eran introvertidos, que eran todopoderosos de los conservadores. Vamos a escuchar lo que menciona de este tema. Tu consejera presidenta. Muchas gracias, Alejandro. Mira, es un tema de verdad interesantísimo porque habría que aprender a discernir entre la obligación que tenemos las autoridades electorales de la transparencia, la rendición de cuentas, el estar informando de manera inmediata de todas las cosas que estamos haciendo al interior de nuestras instituciones, y otra, confundir la parte de la actuación de los partidos políticos y de los actores políticos de la sociedad. Creo que el INE tiene que regresar a lo que en el origen se nos encomienda, la organización de las elecciones. Lo demás le toca a otros actores y eso lo tenemos muy claro. Hoy mismo, en la mañana, celebramos una reunión de coordinación con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad, dos gobernadores, en donde hay elecciones locales, ya iniciadas las campañas, por cierto, Coahuila y Estado de México, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Creo que esa es una señal inequívoca de que estamos iniciando el camino correcto, no iniciando, además, reiniciando el camino correcto porque esta es una práctica normal en el instituto que se ha construido desde sus inicios. El tener esas relaciones interinstitucionales, estas relaciones de colaboración, de coordinación que le garanticen a la ciudadanía que su facultad, que su derecho de elegir a sus autoridades está siendo puesto a salvo por estas acciones de coordinación. Creo que ese es el mensaje más contundente que tenemos que estar mandando siempre a la sociedad. No confundamos, los actores políticos hacen política, el Instituto Nacional Electoral organiza elecciones y esa es la tranquilidad que le queremos decir a todos y cada uno de los mexicanos y mexicanas. No, no vamos a desviar el camino de la organización de las elecciones hacia otro rumbo. Creo que eso lo dijimos desde la toma de protesta, creo que es un camino que siempre ha seguido el Instituto, además, y no nada más el Instituto, lo siguen también los institutos electorales locales, en donde siempre tenemos... Pues ahí lo tienen, ¿no, familia? Palabras menos palabras, ¿no? Que entonces, ¿qué estuvo haciendo Lorenzo Isidro Murayama que aparecían? Pues confrontando directamente al presidente Obrador en temas políticos, hablando del Plan B, en donde nadie les cuestionó ni les preguntó su opinión y ellos estaban realizando giras por toda la República para hablar del daño de la reforma electoral. Muy interesante ya los nuevos pensamientos y la nueva idea y el cómo manejará el Instituto con la nueva jefa del INE. Pues ahí está la información, familia. ¿Qué le pareció? Si le gustó, ya lo sabe, pues es su canal. Sí, pues sí, vamos a seguir hablando de este tema. Si le gustó, ya lo sabe, pues suscríbase y nos vemos hasta la próxima.